Esta mañana se emitió un reporte vía 911 que indicaba el cruce de las calles Manzano y Justo Sierra, el lugar donde un bulto sospechoso con forma humana se encontraba entre la basura. Dicho hallazgo fue corroborado por personal del Servicio Médico Municipal, así como la Policía Estatal, quienes llegaron al punto mencionado en la colonia Villas de Guadalupe en El Salto. El lugar fue acordonado por protocolo en resguardo de la escena, esperando el peritaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien hará el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la morgue metropolitana. Debido a que el cuerpo se encontraba envuelto en bolsas negras, se desconoce el sexo, así como las causas de la muerte. Para Tráfico ZMG reportó, Neguí Delgado.